Una foto me falta, doña Mayra, y este garrete valdrá millones. No me diga, ¿y por qué? Porque aquí llevo yo los reportajes más escandalosos de los últimos años. ¡Oh! Mira, fotos exclusivas del Fari en la ducha. Pruebas definitivas de que Spinete es el hijo secreto de doña Rogeli. Y por último, una foto de la Tora, una foto del árbol genealógico del director de este programa, donde se demuestra que tiene una prima hermana en Italia, ¡ah! Ligerita de cascos. ¿Chicho, una prima en Italia? Sí, señora, la famosa Chicholina. ¡Oh! ¡Claro! ¿Y de dónde saca usted todas esas informaciones? De una cena que dio el otro día Isabel Preissler, para celebrar nuestra señora del azulejo, la padrona de la cerámica. Bueno, había allí más de mil invitados, ¿oíste? Hoy, todos contentísimos, al final, se pusieron a cantar. ¿Cantaban? Sí, cantaban eso de... ¡Qué bien, qué bien, hoy cenamos con Isabel! Sí, por un lado estaba la nobleza. Estaba, pues, estaba el marqués de Gruñón. Estaba Cayetano Martínez de Orujo. Sí, estaba también... Estaba en los marqueses de Cobas. Ah, y la chica esta... ¡Ay! Esta que tiene nombre de hamburguesería. ¿Quién? Sofía de Asburguer. La primera noticia que circuló fue que se va a organizar un Falcon Cres a la española. Sí, se llamará esta vez Jerez Cres. La cosa de las bodegas, ya me entienden, ¿no? Sí, con un reparto de lujo. El papel protagonista, el de Ángela Chani, ¿sabe quién va a hacerlo? La madre de la Pantoja. Y el papel de Lorenzo Lamas, el Cachas, lo va a hacer aquí Bertín Gosborni. Que también es como un armario ropero, ¿no? Ah, luego tienen una duda, porque no saben si el papel de Chulín, el mayordomo chino, si lo hará o Torrebruno o Ángel Nieto. Está la cosa... ¿Y lo producirá Televisión Española? No, lo producirá ese que es como yo, pero en gallego. ¿Fotógrafo? Calviño. Yo he venido aquí a hacer fotografías y no voy a irme con el garrete vacío, ¿eh? Así que si me lo permiten, voy a hacer una fotografía a todos los presentes para inmortalizar el programa, en una palabra, ¿no? Así que si me lo permiten, vamos a ver. Este grupo, todos, todos, ustedes miran hacia mí y sonríen todos, por favor, sonrían, tengan la voz. Sonrían. Sonrían. Eso no es sonrisa, eso es como estreñimiento, ¿verdad, hija? Sonrían. Estas jóvenes, mira qué buenas están, pero es que no sonríen, es que parece que tienen como apretado el braguero ortopédico. Sonrían, por favor. A ver, venga, mirenme, venga, mirenme, miren al pajarito, miren al pajarito. ¿Dónde miran? Ay, por favor. Bueno, escúchenme. Tienen que agruparse, tienen que agruparse, ¿eh? Tienen que hacer lo siguiente. Tienen que apoyar uno la cabeza sobre el compañero, o sea, la cabeza de uno en el hombro del compañero, la cabeza de uno en el hombro del compañero, agrúpense así, juntitos, unos encima de otros, como si fueras con cuponazo. Y ahora, atentos, cuando diga yo, cuando diga yo, una, dos y tres, todos van a decir, para estar sonrientes, van a decir, patata, patata. Tres veces patata, yo diré, uno, dos, tres, y ustedes todos, patata. ¿Preparados? Las cabezas juntas, venga, unidos todos. Ay, 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 ya, ya va. ¿Preparados? Dos, una, dos, y tres. ¡Patata, patata, patata, patata! ¡Oh! ¡Horror! Me han cambiado la máquina, que me han robado mis fotos, todas mis fotos. Por favor, el reportaje, el reportaje de Toni Cantó, su lío con Rafael Aparicio. ¡Oh! La exclusiva de Ana Obregón, ingresando de monja, en un convento de clausura. El inesperado embarazo de Mayra Gómez-Kemp. Y por último, la última salida nocturna de Lady Di, con Marcelino Camacho. ¿Dónde están mis fotos? ¡Mis fotos! ¿Dónde están mis fotos? ¡Mis fotos! ¿Dónde están mis fotos? ¡Mis fotos! 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 Gracias.